Las principales empresas y marcas estarán presentes en la séptima edición de Expo Máquina 2024. Siete exposiciones bajo un mismo techo. Construcción, industrial, logístico, marítimo, minero, agrícola y energía. La cuenta regresiva ha iniciado. Del 1 al 3 de febrero, en el Panama Convention Center, Ciudad de Panamá. Reserve su stand ahora y forme parte de la Expo Más Importante de la Región.